¡No! ¿Qué? ¡Fuera de mi pista! ¡Oye! ¿Estás tú? Te prohíbo que cruces esa meta final. ¡No hagas irme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Niña! ¡Niña! ¡No! ¡Dame! ¡No podrás deshacer toda mi creación! ¡Ah! 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 ¡No es cierto! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Soy Turbo! ¡El mejor corredor del mundo! ¡Y no reprogramé este mundo para que tú, y ese gigante de aliento apestoso! ¡Traten de arrebatármelo! ¡Turbotástico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta aquí llegaste, falla! ¡Falla! ¡Ya sé! A ver, Vanílope, sé que dijiste que no morías ya, pero hazlo solo una vez más. Piensa, concéntrate y... ¡Falla! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caramelas con malvavisco lo hice! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ve por todo, niña! ¡La meta te está esperando! ¡Ah! 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 ¡Niña! ¿Niña, estás bien? ¡Bien! Estoy bien. ¡Terminaré la carrera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chispas y más chispas! ¡Rápido! ¡Hay que salir de aquí! ¡Pero no crucé la meta! ¡Ya no existe la meta! ¡Muévanse o bórrense, amigos! ¡Rápido, evacúen el juego!